Bueno, eso es lo que ve Matonte, 17 con 40, a Calambrado, Rodri Sarabio, varón por derecha, vino para Cristian Olivera, vino centro, al segundo, paro, la bajó para el Canario, la bajaba Máximo Alonso, resta por el fondo, atento para sacar Cayeron, varón por derecha, avanza, Leandro Sur con la pelota, quiere enganchar de lo último del partido, nos vamos a los penales, envío largo para Daniel Bahía, pecho que pone Lizalde, al medio para el Rosito, Brian Olivera por derecha, va saliendo con Ramon Arias, no creo que vuelva Sarabio, no va del tiempo, 18 con 20 será la última, Ramon Arias para centriar, viene pelota contra el área para el Canario, la bajó con el pecho, media vuelta al arco, rebota, rebota, la va sacando playa, rebota que consigue Zeperini, tiempo más que cumplido, balón para Olivera, va centro, pero trae otra vez a Covitao, rebota el esférico, la meta al Barajuala, el Cachila ya anda entre verlo en el área, va por derecha de Bordolto, acá atrás, en contra, gol, gol. Peñarol, 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 gol de Peñarol, en contra señores, para mi Vitao, se termina metiendo la pelota en el arco, se decía, andaba perdido en el área contraria, Cachila, Ramon Arias, que pivoteó y descargó por derecha, allá fue, desbordando para meter el centro, el busca piel que encontrara, la mandaba al arco, Desairado, quedó Guirini, que lo mira a Vitao como diciéndole, ¿qué hiciste? Aguantamos 120 minutos, ¿qué hiciste? Y Peñarol va a ser el supercampeón, la Supercopa Uruguaya, se le va a quedar el equipo Carbonero, estalló, el campus de Maldonado, los 8.000 espectadores que gritaron como locos, el gol en contra de Vitao, el desborde, el desborde, fue de Ramon, el toca al medio, el gol en contra de Vitao, Uno para Peñarol, cero para Plaza Colonia, Peñarol va a ser el campeón, golazo de Cololo, así, pechereando, empujando, revoleando la camiseta, de esa manera, con el Cachila Arias como estandarte, Peñarol encontró una pelota que por la forma de definir a lo largo y ancho de todo el partido, tenía que ser en contra, no podía ser de otra manera, Pero lo gana Peñarol en el último suspiro de la largue, cuando parecía que nos íbamos a los penales en un partido muy magro futbolísticamente, en un partido donde las ocasiones realmente escasearon y fueron contadas con los dedos de una mano, el gol en contra le pone exactamente la definición al juego, lo va a ganar Peñarol. Fútbol por Carve Hay infracción ahora cuando por derecha venía Leandro Suri, mirá, pará, 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 todavía no festeje, mi amigo, mi amiga. David, hincha del carbonero, tiro libre, con peligro para Plaza por derecha, sí, Cristiana. Y en los tres partidos que Peñarol disputó aquí en Maldonado, Ramón Arias anotó, lo hizo ante Barraca Central, lo hizo ante Nacional, y ahora también partícipe en el gol de Peñarol ante Plaza Colonia. Va a perder y jugar el local acá, Ramón Arias, ¿no? Aquí en Maldonado en la vuelta el club, ahora colaboró para que Vitao se la meta en contra, pero queda un tiro libre para Plaza, a buscar todo por arriba el equipo de Espinel. Se agarra por derecha Suri para meter el centro, quiere ir en los penales el pata blanca, 21 minutos con 20 recontra, pasado el tiempo. Volvió Sarabia, hasta los 18, volvió Sarabia, viene centro de sur, saquería el Cebolla, la saca Peñarol, va a terminar, va a ser supercampeón el equipo carbonero, sigue jugando el árbitro Matonte el partido. Balón por izquierda para Grissin, va al área, la Bartolega la regala, resta Peñarol y Canero fuera. ¿Hasta cuándo va a jugar el señor Matonte? 21 con 40, lateral para Plaza por sur, lo hace Eddie Grissin, arriba para Daniel Bahía, escapó, se viene Bahía, la meta al área, la baja Vitao. Ay, la buscaba el Cebolla, no llega, gana, Brian Oliver va a terminar, terminó, 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 terminó el partido. Ha ganado Peñarol agónicamente el juego, con un gol en contra de Plaza Colonia, que se relamía a parir en los penales y después podía pasar absolutamente cualquier cosa. Bueno, era una jugada que había enganchado, había quedado enganchado Ramon Arias, en un centro, la pelota paraba, fue como puntero derecho. Ya no estaba allí, la Quintana para desborrar, estaba Cachila, que no es un forá, que aceleró y de repente tiene alguna que otra cilindrada para descargar esa pelota al medio. Y Vitao, era una acción muy poco feliz. Bueno, se mete el gol en contra y Peñarol festeja el campeonato de Brasilia. Bueno, es una copa, es un campeonato de un partido. La Supercopa Uruguaya es de Peñarol. Pablo Carciana, primeros conceptos, por favor. Con todo, todo el cuerpo técnico prácticamente de Plaza Colonia furioso, reprochándole a Matonte algunas incidencias entre ellas, la que entienden que fue penal, el partido terminó de una forma absolutamente insólita, porque se merecían seguir jugando cuatro horas sin hacer un gol. Pero, por otro lado, de una forma muy lógica, el gol fue en contra, porque la incapacidad para llegar al arco rival, la incapacidad para definir las pocas jugadas que pudieron crear en el primer tiempo, y la incapacidad para generar juego en el segundo tiempo y en el alargue, sobre todo de Peñarol, fue tremendo. Mientras Dib le tuvo fuerza, Plaza Colonia le dio un par de sustos a Dabson, pero después también los cambios hicieron que perdiera fuerza Plaza Colonia en el ataque, y Peñarol en el final, a físico, a piernas, a oxígeno, a energía. Peñarol se lo llevó por delante, y el cachil a Arias generó la jugada para el gol en contra. Realmente un gol que puede graficar perfectamente lo que fue el partido.